Durante la sesión de la Comisión de Cultura, su presidenta, la congresista María Melgarejo, se comprometió a apoyar los planes de desarrollo de ese sector para recibir de la mejor manera el Bicentenario de la Independencia de la República. Afirmó que trabajará de forma articulada a fin de contribuir con la agenda del Ministerio del Sector que tiene como meta la democratización de la cultura. Hacer de la cultura la base del desarrollo y de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos es la misión del Ministerio de Cultura. Así lo afirmó Patricia Balbuena, titular de esa cartera, al exponer los planes de su gestión y las proyecciones ad portas del Bicentenario ante la Comisión de Cultura que preside la legisladora María Melgarejo, quien se comprometió a darle su apoyo y trabajar en forma descentralizada. La descentralización llegue con total autonomía y se le otorgue a la DDC. Así para poder trabajar más rápido, ser más dinámicos con las declaratorias y en salvaguarda de nuestro patrimonio cultural, no solo eso, también en salvaguarda de todo, porque somos un país pluricultural. Democratizar la cultura promoviendo el acceso a una oferta diversificada y más amplia a la ciudadanía con sostenibilidad del patrimonio cultural, además de construir ciudadanía e identidad, reconociendo los aportes de grupos culturales y garantizando los derechos de la población indígena y afroperuana, serán los ejes en que se basará la labor del Ministerio del Sector. No solamente acceder a una obra de teatro o acceder, digamos, a escuchar a la sinfónica, sino acceder también, por ejemplo, a la creación. ¿Cuántos de nuestros artistas tienen posibilidades en la pintura, en la escultura, en el cine, en el teatro? Tienen la posibilidad de encontrar incentivos y recursos que le permitan esa vocación convertirla en creación. Entonces, dar la oportunidad para la creación, pero también para la gestión, digamos, la promoción, la producción de esas todas formas de expresión del arte. También expresó su compromiso de trabajar por una nación integrada y reconciliada con una agenda de proyectos culturales y de posicionamiento internacional del Bicentenario del Perú.